Gente, en este vídeo vamos a ver cómo uno de los jugadores del Barça ha dejado entrever ya su salida inminente del club. Vamos a hablar de la respuesta a las palabras de ayer de Ronald Koeman que ha dejado ir en las redes sociales y likes moriva. Veremos por otro lado los refuerzos inesperados que va a tener Koeman para esta temporada. Los posibles lanzadores de penaltis en esta temporada sin Messi para el Barça y lo último de Filipe Coutinho. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Samuel Umtiti. El francés parece ser consciente de que sus días como jugador del Barça están muy cerca de terminar. Su nombre ya no figura en los planes de Ronald Koeman, quien a su vez lo ha confirmado durante su comparecencia ante los medios de cara al choque frente al Athletic Club, tal cual como Miralem Pjanic y Alex Collado. El francés se encuentra a la espera de una decisión sobre su futuro, incluso llegó a entrenarse junto al Bosnio, pero ninguno de ellos formará parte de las próximas convocatorias para los encuentros de la temporada que ya ha empezado. A su salida de la ciudad deportiva, el galo atendió a algunos aficionados que le pedían autógrafos. Fue entonces cuando lanzó un mensaje que se ha difundido a través de la red social TikTok. Fue entonces cuando uno de ellos le dijo al jugador Umtiti, eres un grande, no te mereces lo que te está haciendo el Barça. Fue entonces cuando el zaguero le contestó, no pasa nada, es la vida. Dando a entender que se trata de un proceso normal en la carrera de un futbolista. El contrato de Umtiti expira en 2023 y se mantiene expectante ante lo que pueda ocurrir, aunque se ha mostrado más abierto a sostener conversaciones entre sus próximos destinos figuran el Olympique de Lyon y la Roma. Quizá el hecho de ser pitado durante su presentación, instantes antes de la disputa del trofeo John Gamper ante la Juventus de Turín, le haya hecho comprender que ya su ciclo como culé ha llegado a su fin y debe pensar en nuevos retos. Por tanto chicos, resignación es lo que denotan estas palabras de Umtiti. Vamos ahora a hablar de Ilaix Moriba y su respuesta a Ronald Koeman en redes sociales. El barcelonismo está bastante disgustado con la actitud de Ilaix. Este joven futbolista no ha terminado de definir su continuidad en el Barcelona debido a sus altas pretensiones económicas. Laporta ya le dio un toque de atención hace unas semanas por el pulso que lanzó el club y ahora ha sido el turno de Koeman. El neerlandés, en la previa del partido ante el Atletic, le mandó mensaje y le dijo su situación es horrible, tiene 18 años, es joven, mi consejo es que el dinero no es lo más importante, es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y estoy decepcionado con eso, afirmó. La respuesta de Ilaix no se hizo esperar y llegó en la madrugada del viernes al sábado. El futbolista apareció por Instagram y compartió esta frase, miles de rumores y nadie sabe la verdad. A ese mensaje le acompañó un fondo en el que aparecía un avión volando por el cielo. De momento la situación del atacante está en stand-by y no parece que vaya a haber cambios. Y es que aquí podéis ver en Twitter como el periodista Gerard Romero se hace eco de esta publicación en Instagram de Ilaix Moriba con este avión y este mensaje, miles de rumores y nadie sabe la verdad. Todo el mundo sabe la verdad y es que Ilaix está pidiendo demasiado dinero, lo dijo Laporta y lo ha vuelto a decir. Ronald Koeman, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de los refuerzos inesperados que va a tener Koeman esta temporada. Dijo lo siguiente, sabemos la situación del club, si hay un interés por un jugador, escucharemos. Pero Martin nos va muy bien, juega en distintas posiciones arriba, demostró el otro día que es importante para el equipo. Me encanta trabajar con él, es muy disciplinado, acepta su rol de no jugar siempre. Por mí, creo que debe quedarse. Así hablaba ayer Koeman sobre Martin Bradwhite en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club. Por otra parte, Marca insiste en que el delantero ha cambiado su situación pasando de ser su descarte a ganarse un sitio, aunque sea por las circunstancias imprevistas como el adiós de Leo Messi o la dificultad para encontrar a otro atacante. Y también tiene muchas posibilidades de seguir Ricky Puig. Aunque el canterano de 22 años no convence del todo al técnico, si es del agrado del presidente. Como se busca salir a Miralem Pjanic y parece complicado que llegue otro centrocampista, la falta de efectivos en el centro del campo jugaría en este caso a su favor. Por tanto chicos, veremos esta temporada cuánto usa a Ricky Puig. Ronald Koeman, vamos ahora a hablar de Filip Coutinho y su futuro en Can Barça esta temporada. El centrocampista brasileño aún tendría una oportunidad para poder triunfar en el conjunto azulgrana. Así lo dejó saber este viernes durante la rueda de prensa el entrenador del primer equipo Ronald Koeman, al ratificar que cuenta con el futbolista como un jugador importante, sobre todo para paliar ese déficit de goles que podría provocar la salida de Messi del Barça y posterior llegada al PSG, dijo lo siguiente, cuento con él. Para mí, Coutinho puede ser un jugador importante para el Barça. Jugó partidos en el inicio del año pasado y después tuvo una lesión que ha durado más de lo que esperábamos. Y sí, de verdad cuento con él, para esta temporada sí, aseguró el entrenador holandés. Sin embargo, para poder tener en sus manos esta nueva oportunidad, el brasileño deberá esperar unos días más, ya que Koeman no lo incluyó en la lista de jugadores convocados para la cita que los azulgrana tienen contra el Athletic. No obstante, el exfutbolista de Liverpool tendrá una semana más para asegurar su recuperación. De cara a su casi inminente regreso a césped, la espera en cuestión también le ofrece al brasileño el poder disponer de más tiempo para poder decidir qué número va a usar en su camiseta. Aún restan varios días de mercado de fichajes veraniego y no puede descartarse que haya jugadores de la plantilla del primer equipo que puedan cambiar de club y dejar libres los números que ocupan. Una de las salidas más factibles es la del centrocampista bosnio Miralem Pjanic, quien ostenta el dorsal número 8 y aún está pendiente de que se pueda cerrar su regreso a la Juventus. De Samuel Umtiti, que conserva su camiseta con el 23 y parece que por fin, como hemos dicho antes, podría facilitar su salida del club. Y también de Ray Manag, quien ahora mismo lleva el número 14 a su espalda. El 14 fue el mismo número que lució Coutinho después de regresar de la cesión del Bayern de Múnich. Antes de este número llegó a ostentar el número 7. Por otra parte, aún queda libre el número 10, que dejó libre Leo Messi 13 años después de heredarlo de Ronaldinho. Sin embargo, ningún futbolista azulgrana parece estar dispuesto a vestir este dorsal y no se sabe si Coutinho estaría dispuesto a llevarlo. Por tanto, chicos, así está la situación de un Coutinho que este año va a contar para Koeman. Por otro lado, y ya para acabar, vamos a ver quién va a tirar los penaltis este año tras la salida de Messi del equipo culé. Y es que sin Leo, el Barça comienza de cero, también en los lanzamientos de penalti. Hasta ahora, el argentino ha sido el encargado de ejecutar las penas máximas, pero su marcha al PSG deja huérfana la propiedad de dicho capítulo. ¿Quién lanzará a partir de ahora? Griezmann, Memphis, Coutinho, Agüero, Bradwhite. Los candidatos son varios, pero solo uno de ellos presenta un registro impecable. Antoine Griezmann, quien por galones sería el favorito junto a Memphis, ha lanzado un total de 28, anotando 18 de ellos, es decir, con un porcentaje de acierto del 64%. Con el Barça, Griezmann ha marcado un penalti de dos intentos. Por su parte, el delantero holandés registra un porcentaje mayor, ha convertido 22 de los 29 que ha tirado, lo que equivale a un 75%. El Kun Agüero, ahora lesionado, tiene una media del 77%, ha transformado 48 de los 62 que ha intentado. Martin Bradwhite, quien salvo sorpresas se quedará en el Barça, tal y como confirmó Koeman, y hemos dicho anteriormente, tiene una media de acierto muy similar a la de Griezmann, un 65. Ha anotado 9 de los 14 que ha tirado. Con el conjunto azulgrana, el danés, registra un anotado y otro fallado. Pero con un promedio superior a todos los citados se encuentra Filip Coutinho, que registra un 10 de 10 en su carrera. Ni un solo fallo del brasileño, que está a un paso de regresar, como decimos, a los terrenos de juego. Por tanto, podría ser el elegido por números, aunque habrá que ver si tiene un rol protagonista en el equipo de Koeman. Hay otro jugador del Barça con un porcentaje de acierto del 100%, Frenkie de Jong, aunque en su caso, solo ha lanzado dos penaltis. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!